Hola, oye, es una pregunta. De todos los temas que tú sacas en el amor, ¿cuál canción tú podrías decir que te llegases a enamorar en tus 17, 15? Que te hayas enamorado, porque pues eres una mujer muy romántica, enamorada del amor, de la música. ¿Algunos de esos temas te llegases a enamorar tú? Como, dices, esa canción me gusta que mi pareja me la cante. Bueno, claro que sí, pero fíjate que más que nada me influenciaron muchísimo, como la de Como yo te amo. O sea, Como yo te amo, cuando yo escuché cantar a Rafael, yo me quedé impresionada de ver que para decir la misma palabra se podían utilizar diferentes sentimientos. Coraje, pasión, ternura, dolor. Entonces fue algo que me influenció mucho como intérprete. La canción también, la pasión, creo que me influenció para componer, así como otras canciones. Hay una canción ahí de José Luis Perales que se llama Te Quiero, y que dice Te quiero como la tierra al sol. Y yo le cambié un poquito y puse como la luna al sol. Para que nos vayamos, pues la luna como ninguna lo quiere. Va a ser una gran noche, les aseguro que van a disfrutar mucho de todo lo que va a pasar en este fin de semana. Es más, yo estoy segura de que de ahí se van a ir a hacer el amor. Y también dentro de este disco hay una canción que a mí me provoca muchos sentimientos porque creo que es la canción que mejor describe la palabra amor. Y eso es muy difícil. Y es la canción que le da título a este disco y que se llama El Amor. Y bueno, ahí verán que voy a dejar un pedazo de mi vida en el escenario con esa canción. Gracias.